La primera línea no, no la armamos nosotros. La primera línea, o no la armamos nosotros o la dejamos para el final, porque puede haber mucha polémica, puede haber mucha polémica, llamamos a un tres cuartos y que la armen ellos. Bueno. Cuatro, Solano. Cuatro, Pato Solano. Buena letra. Buena letra. Solano. Arquitecto de la fuente. Cinco. Castelli. 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 Che, hay que bancar a alguno de los que está jugando ahora, ¿no? Seis. Eh, no, eh... Inoxidal y Liberato. Liberato. Siete. El ruso. El ruso Stiglia. Ocho. Gallego Lorenzetti. Gallego. Gallego Lorenzetti. ¿Cómo podés opinar, boludo, también? Pará, capaz podemos poner un tiempo uno, un tiempo otro también, ¿eh? Podemos hacer con barras, ¿se puede? El primer tiempo, el segundo. Sí. O a los diez del segundo tiempo que entra uno, como en el rugby internacional. Felipe Scurra. No. NFM. N, F, M. Diez, M, F, M. Manasa, ¿no? No, uh, manasa podemos poner centro. De centro. Está... Y quesada de apertura. No tachés. ¿Se podía tachar? Sí, se podía tachar. Bien. Polo, no de la facultad. Está tomando examen. El diez. Quesada. Quesada. El doce. Manasa. Y yo pondría manasa. Y al trece el chori. No, uh, el chori también tenemos, muy difícil. Yo lo pondría a... Llegamos como el orto. A huesas. Huesas. Claudio, huesas. No se olviden. Bueno, ¿dónde va? Trece, huesas. Al chori lo pongo para el win. Sí. Jugó de win mucho tiempo. Manasa y huesas. ¿Manasa y huesas? Manasa. Huesas. Claudio, huesas. Come larga. Huesas. Come larga. ¿Qué larga? Es arquitecto. Claudio. Claudio. Claudio, huesas. Come larga. Huesas. Ah, no, no, perdón, perdón. Once. Chori. Uy, nos van a quedar un montón de... No, ahí está... Belisario, Horacito. Santi Fernández. Santi Fernández. No, y acá armamos los ocho que faltan acá. No, hace barra, hace barra. Juegan un tiempo cada uno. El 12 ponelo a Santi Fernández, o no, con Manasa. Juegan un tiempo. Manasa está viejo justo en ese partido. Ahora, y Tito. Tito Fernández. Tito Fernández compartido con Castelli. Con Gallego. No. No, juegás una línea con Castelli. Con Castelli. Castelli está el caballo viejo, está muy cansado. Wines, 14 ponelo al Zorro y a Carlitos Wagner. Y Valtru. No. Valtru. Zorro, zorro, barra, Chori. El 14. Sí, zorro, barra, Chori. Horacio, el full bar. Se está bajando el rating, boludo. El 15, Chori. El 15, Horacio Agulla. Horacio. Y el 11, Belli. Belli. Juan y Gautier nos pusimos. Camada. Compartido con Horacio de fullback. Y jugano. La primera línea, ahora la llamamos a, hay que llamar a un tres cuartos. No, que venga a... No, la elegimos acá, no vamos a ser nunca nosotros. Bueno, Blue Pulido. Pará, pará, pone. ¿Qué pusiste de fullback? Horacio Agulla. Y Juani Gautier también de fullback, barra. Juani. Gautier. Bueno, G. Cuando tenés quilombo, poné el nombre de los dos. ¿Qué? Bueno, el 1. Grote. Grote. Grote, Pulido, Diviesti. Grote, Blue Pulido. Diviesti y Solta también. Celso. Los dos compartidos. Compartido Diviesti y Celso. Y acá podés poner también un Gen, ¿eh? En el 1 pone Pablo Gen de la fuente. Trayman. Trayman. Sí, sí, ponelo. Yo te pido. ¿Qué? Pará. Grote. No, no, no. Gen, yo lo escribo. Gen, Brote. Gen, DLF1. Gen, DLF1. Estamos, presentala. Bien. A Kumpa Herrera ni en pedo lo ponemos. A Kumpa Herrera. Quotes, un año. Le dimos fama a nosotros, Kumpa. Dale vuelta y andá leyéndolo, Mariano. Los 15. Grote, no, pero los titulares. Los titulares. Grote, Pulido, Diviesti. Solano, Castelli. Y ahí Tito Fernando. Liberato, Hostilia, El Gallego. NFM. Quesada. Manasa. 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 Claudio Huesas. Beli. Zorro. El Zorro y... Horacio Agulla de Fullback. DT. Tito Fernández. Lu Pulido, sí. Lu Pulido. DT, Lu Pulido. Listo. Gracias. Lu Pulido. Lu Pulido. Lu Pulido. Lu Pulido. Lu Pulido. Lu Pulido.